Bienvenidos familia, aquí al Hogar de Triunfo Latino. Hoy nos unimos cordialmente a esta hermosa celebración del Día de Dar Gracias. Y es que Triunfo Latino tiene tanto que agradecer a ustedes, a nuestros televidentes, que han estado con nosotros y permanecido durante todo este año, cada fin de semana. Vamos a estar hablando de esas hermosas historias, muchas de las que se unieron durante este año, para mostrar esos rostros de los hombres y mujeres que están dejando huella en la nación. Que con sacrificio, lucha y determinación han logrado el triunfo. Y tenemos a una invitada muy especial, a la Chef Cindy, que nos va a estar acompañando y nos va a mostrar cómo podemos preparar una cena riquísima para este día tan especial y todas estas celebraciones que ya se vienen, pero de una manera saludable y con nuestro sabor latino. Así es que quédese con nosotros, porque así damos inicio hoy Triunfo Latino. ¡Bien de ir a aquí! ¿Cómo estás? Muy bien, súper contenta. ¿Lista para cocinar? Lista para cocinar. Te voy a enseñar unas recetas bien fáciles, saludables y rápidas para hacer para el Día de Acción de Gracias. Y bueno amigos, así es como vamos a dar inicio a nuestro show el día de hoy, preparando la cena del Día de Acción de Gracias. ¡Acompáñanos! ¡Vamos, Liza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡El coche! Y fue así que nos fuimos en busca de todos los ingredientes con la chef Cindy de Goya, que estará con nosotros durante todo el programa y nos guiará cómo debemos preparar esta rica cena. Así es que tome nota para que no se le escape ningún ingrediente. ¡Gracias! 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 Pues ahora la estrella de la cena. ¡El pavo! ¡Gracias! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Consolita, tenía el pavo? ¡Sí! ¡Ya tenemos el pavo! ¡Ah! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Aquí está el invitado especial! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 El día de ayer fuimos y obtuvimos todos los ingredientes para la riquísima cena del Día de Acción de Gracias con la chef Cindy de Goya. ¡Gracias! ¡Gracias, Jackie, por tenerme acá otra vez en esta cocina tan linda! Estamos en el Hogar de Triunfo Latino listos para esta rica cena familiar, saludable y... Con un sabor latino. Con un sabor latino, efectivamente. ¿Nos vas a decir qué es lo que vamos a preparar hoy? Mira, antes de comenzar a cocinar, me tienes que ayudar. ¡Oh, oh! Me van a mandar a cocinar. Pues yo no cocino, pero para eso tenemos a la chef Cindy de Goya que, bueno, dime, ¿qué vamos a tener? Mira, la estrella de cada cena es el pavo. Ajá, exactamente. La diferencia de acá de esto, lo que te voy a enseñar, te voy a enseñar el secreto acá de Goya. Vamos a hacer un marinado de Goya. Vamos a comenzar aquí. Perfecto. Este marinado es muy diferente. Vamos a usar el mojo de naranja agria de Goya. Este me encanta mucho. Es muy sabroso. O sea, se puede hacer para cualquier, muchas cosas, para las carnes. El adobo. Ok. Lo que voy a hacer, voy a agregar todos los ingredientes acá en esta olla. Tenemos acá el aceite de olivo, el mojo de naranja agria, las cebollitas, el adobo, el limón, la azúcar negra, orégano y las hojas de la oreja. Y todo eso lo vamos a concentrar en esta olla. En esta olla. Lo vamos a agregar todo acá en esta olla. Solo voy a poner todo acá. Ya de que tenemos todo acá, Jackie, si me puedes ayudar aquí con... Claro que sí. Un poquito más de líquido. Líquido. Le vamos a agregar todo. Ok. Perfecto. Ok. Entonces, de ahí vamos a poner acá ya el pavo. El pavo. Sí, si me quieres ayudar, por favor. Bueno. Pesadísimo. Ay, sí, es un tremendo pavo. Familia, esta comida va a estar muy rica. Soy ya de aquí. Ah, se me olvidó el paquete de... De sazonador. De sazonador. Ah, no, es que ese es el último ingrediente, ¿verdad? Sí, ese es el secreto. Ese es el secreto. Por eso fue el último. Exacto. Perfecto. De ahí aquí vamos a ponerlo todo. Ok. Está bien pesada. Ok. Ok, perfecto. Entonces, acá lo vamos a dejar. Eso. Ajá. Entonces, lo dejamos aquí por cuánto tiempo? Acá lo vamos a dejar unas seis, ocho horas. Ok, y ahora, ¿qué es lo que viene? Ahora lo que viene es el relleno. Este relleno es muy diferente, es más saludable, más nutritivo. El relleno clásico siempre es con pan. Ajá. Ahora te voy a enseñar un relleno que es bueno para nuestra dieta. Ay, qué bueno, para lucir bien y comer rico. ¿Y este qué tiene, este relleno? Este relleno tiene quinoa y arroz entregado. Ay, qué sabroso, vamos trayendo los ingredientes. Sí, claro que sí. Pues entonces, si tiene quinoa, ese ingrediente es el ingrediente que le llaman de los incas, ¿verdad? Sí. Que es este de aquí. Claro que sí. Esta quinoa se ve riquísima. Ese es el arroz a entregar. Ajá. Tenemos los ingredientes que vamos a usar para relleno. Ajá. Una verde, apio y también tenemos el arroz entregado. El arroz integral, guau, qué rico. Bueno, luego de haber visto todos estos ingredientes tan sabrosos, principalmente la quinoa, que a mí la verdad me encanta porque este ingrediente tiene muchos nutrientes, mucha proteína, muchos minerales, así es que vamos a... Todo, todo lo que uno necesita, entonces vamos a cargarlo para allá. Vamos a cocinarlo, vénase por acá. Ok, a ver, entonces, ¿qué se pone? Eso es bien rápido, Jackie. Lo que vamos a hacer, les vamos a poner las cebollitas, por favor. Ajá. Ajá. Cebolla. Apio. La zanahoria. La cebolla, las manzanas. Perfecto. El ajo. El ajo. Todo nomás le vamos a poner acá rapidito. Qué rico. El orégano. El col negro. El col verde. El col verde. Ay, qué rico sabe, mira. Ya comienza a oler sabroso. ¿A qué hora le echas la quinoa? Ya, ya todo, ya. Es rapidito, es rapidito. Es rapidito, mira qué rico. El arroz. Ok. Qué rico, familia. La verdad que esto ya huele riquísimo. ¿Y a qué hora le echas las cranberries? Ya ahorita. Ya mismo. Ok. ¿Y las nueces? Las nueces es el último hasta el último. Ok, hasta el último. Y ya de aquí nomás lo voy a poner rápido. ¿Cuánto tiempo? Unos cinco minutos, viste que rápido está. Ah, sí, muy rapidito. Es bien rápido. Se vea de aquí, ya está listo, ya está listo. Y ya nomás lo vamos a sellar. ¿Y le echamos? Y le ponemos los nueces. Ok. Perfecto. Te traigo el plato. A ver, espérame, te traigo el plato. Vamos a echar. Me andas haciendo trabajar. Ah, me andas haciendo trabajar, pero está rico. Y a cocinar. A cocinar un poquito. Ahí está. Mira qué rico. Qué rico. Ya me da ganas de comer. Pues ya casi listos, ¿verdad? Entonces, vámonos para allá, para la otra parte. Eso lo sacamos, ¿verdad? Vente para acá. Ahora lo que sigue son las ensaladas. Las ensaladas. Y los acompañantes, ¿verdad? Porque siempre es bueno tener acompañantes, pero saludables. Porque a veces tenemos el problema de que en estas fiestas siempre todos se suben de peso. Claro que sí. Bueno, pero yo creo que con este relleno va a estar muy sabroso. Y ahora tenemos ensaladas. Las ensaladas. A ver. Tenemos acá la ensalada de nopalitos. Tenemos acá la ensalada de espinajes y garbanzo. Qué rico. Ahora lo que va a seguir te voy a enseñar a hacer la ensalada de tres frijoles. Tres frijoles. Pura proteína. A ver, tráigame los ingredientes. Qué rico. Eso es lo primero que vamos a tener el ingrediente. Frijoles negros. Sí los ven, sabrosísimos. Qué rico. Para hacer esta ensalada, mira todos los ingredientes que tiene para hacer esta ensalada. Guau. Riquísimo, ¿verdad? Muy rico. Se ve súper saludable. Para hacer esta ensalada riquísima, Jackie, se necesitan los frijoles negros, garbanzos, los frijoles rojos, el tomate, la cebolla roja, vinagre rojo, cilantro. Pepino. Pepino, el limón, el aceite de olivo, un poquito de orégano, el sazón de goya de ensalada de vegetales y acá los red peppers, que se les llama, ¿verdad? Claro que sí. Y los amarillos, los rojos y los amarillos. Entonces ya con todos estos ingredientes vamos a mezclarlos. Vamos a mezclarlos. A ver, vamos mezclándolos, claro que sí. Los frijoles. Los frijoles que tienen mucha proteína. Qué raro, sí. Mira el pepino. El pepino que también es muy sabroso. El pimentón. El pimentón amarillo y rojo. Rojo. Ajá. Un poquito de jugo de limón. Juguita de limón. Un poquito de aceite de olivo. Ajá. El vinagre rojo. Sabroso. Esa ensalada es bien sabrosa. Huele espectacular. Un poquito de cilantro. Es el sazón latino que le vamos a poner. Y ahora lo mezclamos. No. Te falta el sazón de Goya. Te falta el sazonador. Para que vean que yo no cocino. ¿Verdad? Entonces ahora esto se mezcla. Se va a mezclar. Esto se mezcla muy rico, muy rico. Ahí está. Muy linda, muy rica. Y la verdad, mmm, sabe rico. Claro que sí, si es de Goya. Es de Goya. Tiene que ser bueno. Entonces estos son los acompañantes. Esos son los acompañantes que vamos a tener acá para la... Esta cena de arzón de gracia. Ay, qué sabroso. Ya me dio apetito. Yo espero que usted haya tomado en casita los ingredientes. Porque no crean que solamente vamos a hacer los sabores salados. Ahora nos toca el postre. Sí, el postre. Pero antes de eso, vamos a irnos a una pausa comercial. Seguimos aquí en familia. Con la chef Cindy preparando esta rica cena. Y recuerde que estamos agradeciendo todo lo que nos ha pasado en este año. Usted es parte de Triunfo Latino. Regresamos con más. Más esta rica comida. Más historias de triunfo. Y usted principalmente, nuestro invitado especial. Ya volvemos.